Vigilando estoy la venida feliz del milenio Cuando nuestro bendito Señor vendrá Y arrebatará a su novia que espera Vigilando estoy la venida feliz del milenio Cuando nuestro bendito Señor vendrá Y arrebatará a su novia que espera Oh, mi corazón está anhelando y gimiendo Por ese día de dulce liberación Oh, mi corazón está anhelando y gimiendo Por ese día de dulce liberación Cuando Jesús vendrá a la tierra otra vez Entonces el pecado y la aflicción El dolor y la muerte de este mundo oscuro cesará Y en este glorioso reinado Con Jesús de mil años de paz Y en este glorioso reinado Con Jesús de mil años de paz Oh, hermano Oh, hermano Y estaremos por siempre con el Señor Oh, hermano Oh, hermano Y estaremos por siempre con el Señor Amén Amén, Señor Amén, Señor Gracias.